¡Suscríbete al canal! Los penados podían correr libres por toda la península de Yucatán Un día, un penadito estaba tomando agua en un riachuelo Cuando de repente sintió muchas flechas cerca de su cuerpo Y salió huyendo despavorido, con mucho miedo Corrió, corrió, corrió como desesperado Cuando de repente, la tierra se aprió Y fue a dar al fondo, al fondo, muy al fondo el salpute Cayó Cuando despertó se dio cuenta que estaba en una cueva Estaba lastimado de su patita No se podía mover No sabía que estaba en la cueva de las energías Estas al perro Lo curaron Lo curaron su patita Y se quedó dormido como un bebé Cuando este despertó le preguntaron ¿Qué es lo que más deseas en la vida? Y este les dijo Pues lo que más quiero es cambiar de color de piel Pues soy un blanco fácil para los cazadores Lo tiraron en el suelo Y le dijeron ¡Fuu! Ya está Estás cambiado de color Se revisó y quedó muy contento Dijo ¡Madrid! ¡Qué maravilla es esta! A los pocos días se recuperó Y entonces Se fue Se fue a su tierra De donde él venía Les dijo adiós Y colorín colorado Esta leyenda se ha terminado Cuenta la leyenda que desde entonces Todos los venados son felices en su tierra ¡Sí! ¡Chucatán! Tarea número uno Nos van a hacer un dibujo De la historia Tarea número dos Van a escribir ¿Qué les pareció esta historia? Nos vemos porque yo Quiero seguir bailando ¡Apagando!